En el mes de diciembre estuvimos en Enosa, exactamente el 19 de diciembre firmamos el convenio de préstamo con Enosa para realizar esta obra que tanto esperamos los argentinos, que es la obra de renovación de agua potable para la localidad. Se va a hacer una primera etapa, que es que se va a renovar la red central en el 60% de la localidad, que es donde pasa por la calle. El otro 40% lo tiene sobre veredas. Entonces vamos a renovar, donde pasa sobre calle va a subirse a la vereda la red madre. Así que vamos a hacer esa obra tan esperada porque realmente esta red de agua ya data de mucho tiempo, ya ha cumplido con su vida útil, más de 30 años y necesita una renovación porque tenemos continuamente roturas de la cañería, de pavimento. Si bien la municipalidad es la titular del servicio de agua, tiene la concesión la cooperativa de obras y servicios y bueno, vamos a hacer la obra en conjunto con la cooperativa. En este caso asumió la responsabilidad del municipio de llevar adelante toda la tramitación del préstamo. Bueno, la cooperativa no podía realizar la obra con los fondos genuinos que tiene la cooperativa, entonces nosotros asumimos esta responsabilidad porque creemos que es necesaria esta obra para toda la población, así que la municipalidad va a ser la encargada de realizar la obra. Estamos hablando, claro, de una obra vital porque el agua es un servicio vital para la comunidad y la buena calidad del agua y todo lo que eso significa. Sí, por supuesto y aparte lo que hay abajo enterrado porque ha habido problemas con viviendas que filtran los caños, abajo no sabemos lo que hay, se empiezan a rajar las viviendas, a filtrar el agua, entonces es sumamente importante que esta red funcione en condiciones y también por las roturas que se rompe el pavimento. Nos ha pasado que hemos hecho cuadras de asfalto y a los dos o tres días hay que romperlos porque se rompe un caño y era un pavimento nuevo. Entonces también no solamente para cuidar la salubridad de la localidad en cuanto a un servicio tan importante como es el agua, sino también para un ordenamiento urbano. ¿Ya llegaron los pliegos para llamar a licitación? En esta semana vamos a estar abriendo la licitación, las empresas interesadas ya pueden empezar a buscar en la página web del municipio a partir de la semana que viene y tienen 20 días para presentar las propuestas. Y bueno, se van a abrir los sobres a los 20 días y va a salir la empresa ganadora para la realización de la obra. En principio es una obra que ronda qué monto, contadora. El préstamo que nos otorga Lenosa es por 18 millones, pero este trámite lo comenzamos hace aproximadamente dos años y en dos años con 18 millones no hacemos la obra que teníamos planificada en ese momento cuando iniciamos. Hoy estamos hablando de arriba de 20 millones, pero el municipio asumió la responsabilidad de aportar la diferencia que surja por la redeterminación de precios que vayan surgiendo durante la obra. Dice que va a llevar su tiempo y los vecinos van a tener que tener paciencia porque va a haber que romper las veredas, las calles, y bueno, son 18 meses que va a estar la empresa y va a ser un poco un descontrol el pueblo, pero bueno, paciencia porque vale la pena tener una obra nueva tan importante. En estos siete años venimos haciendo vivienda con fondos municipales y el año, en el periodo anterior tuvimos los kits de vivienda que se otorgaba al gobierno de la provincia y bueno, y la diferencia y el terreno y la mano de obra la pone el municipio. Así que venimos trabajando y venimos haciendo constantemente vivienda, no nos detuvimos en eso, todos los años estamos inaugurando vivienda, ya creo que llevamos aproximadamente 20 viviendas en estos siete años que fuimos haciendo con un esfuerzo desde el municipio, yo siempre digo que tratamos de hacer los números muy finitos para que alcance para todo y para que alcance para cubrir todas las necesidades, y bueno, una demanda importante que tenemos en la localidad y creo que en todas las localidades es el tema de vivienda, así que nunca detuvimos la construcción de vivienda, siempre venimos avanzando y en este último tramo estamos avanzando un poquito más, también con los planes semillas que justamente hoy hablé con el Ministro Tocali que lo van a estar entregando a mediados, fin de febrero, cuatro viviendas semillas a gente que ya tiene el terreno, que se lo hemos vendido a un precio muy accesible para que las familias puedan acceder al terreno y ahora con los materiales que le otorga el gobierno y ellos van a aportar la mano de obra. Así que también esa es otra solución habitacional. Y bueno, y ahora tenemos en marcha seis viviendas y bueno, queremos terminar el año completando la manzana de 20, así que bueno, tenemos una apuesta fuerte en cuanto a ese tema, tenemos el compromiso de apostar a vivienda porque sabemos la necesidad y sabemos lo que significa para una familia la vivienda. Absolutamente. Es algo muy necesario. ¿Qué demanda tienen los urgentes más o menos? Y tenemos, mira, en la última entrega que hicimos en noviembre, más o menos tenemos anotado unas 50 personas, así que es mucha la demanda que tenemos y bueno, por eso queremos responder a esto, sabemos lo que significa, como te decía, una vivienda, lo digo por experiencia, le cambia la vida a la familia. Yo nací en una vivienda que mi familia tuvo de un plan municipal, así que tengo un compromiso de seguir apostando a más vivienda para devolver un poquito de todo lo que tuvo mi familia. Hablando de viviendas, obviamente la ampliación de calles, el hecho de abrir nuevas manzanas, de construir viviendas en esas manzanas, también genera un compromiso con el hacer en las calles, ¿no? Sí, por supuesto, seguimos con Cordón Cuneta, que justamente esta semana terminamos con la cuadra que cerraríamos el radio urbano y preparamos la cuadra para las próximas de asfalto, para asfaltar, el de 2018, asfaltamos 6 y con las 6 que queremos hacer este año estaríamos cerrando todo el cuadrado de las calles urbanas. Después nos quedarían algunas en los barrios, por ahí, pero ya estaríamos en un 95% del pueblo pavimentado y para lo próximo queremos llegar al 100% barro cero. También es un tema que hacemos mucho esfuerzo del municipio por sostener el sistema de salud, porque en estos pueblos chicos como lo nuestro no hay atención de salud más que el hospital, no tenemos centros privados, entonces todo el mundo va al hospital, así que es doble el esfuerzo que tenemos que hacer del municipio para poder sostener y tener en las mejores condiciones el servicio de salud, porque es esencial el servicio de salud y es primordial para los vecinos, así que trabajando mucho en eso. Y bueno, también este año, en el 2018, hicimos un acuerdo con los bomberos voluntarios que siempre trabajan de maravilla, son una institución modelo en la localidad, hicimos un acuerdo para que junto con la municipalidad hagamos un servicio de salud a domicilio, un servicio de urgencias que no tenemos en la localidad y a veces nos ha pasado que mucha gente a lo mejor se descompone en su casa o en la calle y el médico del hospital no sale a domicilio, entonces hicimos un acuerdo para generar un servicio de urgencia con los bomberos, el municipio le hace un aporte mensual a los bomberos para que se encarguen de ese tema. Hay alguna urgencia que hay que salir a un domicilio, entonces hacen los bomberos que están capacitados con ambulancia, con paramédicos y trasladan al paciente hasta el hospital para que sea atendido. ¿Este sistema es un sistema que la gente va a tener que pagarlo o cómo va a funcionar? No, 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 la gente ya paga un bonito, creo que de 20 pesos a los bomberos, es un servicio que acordamos con los bomberos, ellos lo hacen porque también lo hacen como un servicio a la comunidad y el municipio hace un aporte mensual para los gastos que insuma este servicio. O sea, un operador 24 horas, ese tipo de cosas. Sí, sí, 24 horas, ellos están en un servicio de urgencias, como sería un 911, como hay en otras localidades, pero acá lo compartimos. ¿Y los bomberos incorporarían un médico? No, es paramédico, por eso ellos hacen el servicio de primeros auxilios en el domicilio o en la calle y trasladan al paciente al hospital para que sea atendido por el médico. Bien, contadora, termino la nota, digamos, no podemos soslayar la cuestión política, ya hay algunas cuestiones, el viernes hubo una reunión muy importante departamental aquí en Los Urgentes, donde, bueno, se empezaron a vilumbrar algunas cuestiones, no hemos visto el decreto, el lunes 4 fue el último día para los que tenían 70 días, así que no hemos visto el decreto, así que entendemos que Los Urgentes va a ir a elecciones en el cronograma de la provincia el día 12 de mayo. ¿Cómo está la cuestión política del Partido Justicialista en Los Urgentes? ¿Será usted la cara visible nuevamente del proyecto? ¿Cómo la encuentra esta cuestión política? Bueno, sí, el decreto ya lo he firmado, ya está el decreto de que, bueno, vamos a pegar la elección junto con la provincial, la elección para la localidad va a ser el 12 de mayo, y bueno, yo, justamente esta noche tenemos reunión de partido, no está la proclamación del intendente todavía, yo estoy dispuesta, estoy a disposición del partido para seguir un periodo más, tengo un periodo más según la ley. La ley, yo estoy dispuesta, hay muchos proyectos en marcha que me gustaría terminar, tengo ganas de seguir, hay muchos proyectos nuevos por llevar adelante, así que estoy dispuesta para un nuevo periodo, pero bueno, eso lo va a decidir el partido en una reunión de partido y, bueno, y decidirá quién va a ser el candidato. Todavía no puedo anunciarlo por respeto al partido, yo estoy dispuesta, pero el partido va a ser el que decide la candidatura del intendente.